Y de esta manera estamos dando comienzo a un nuevo programa de El Acelerador de TV. Es un placer para nosotros compartir una hora a puro fierro. Wada, bienvenida. Muchas gracias Luis, bienvenido a vos también. Y bienvenido a todos ustedes que nos miran detrás de la pantalla como cada sábado. Y tenemos un programa con mucho contenido en fierro y también agradecimientos para enviar Luis. Así es, se suman nuevos amigos a El Acelerador de TV, así que vamos a agradecer Wada. Voy a agradecer a Tua Cocina. También a la gente de Cantores, Sociedad Anónima, Concesionario Oficial Mercedes Benz, acá en la ciudad de Río Cuarto. Para Mecánica Chaul. Para Arrieta Impermeabilizaciones. Para Indus Plus, bienvenidos nuevamente. Y también para nuestros amigos de la cooperativa Las Higueras. Para todos ustedes, muchas gracias por sumarse a nuestra familia. Y de esta manera Wada, damos comienzo a un nuevo programa. El Acelerador de TV. Con corazón de fierro. ¡Gracias! 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 Y ahora arrancamos el programa con una novedad. Lotus inicia el camino al futuro electrificado. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy Electra Lotus toma un nuevo rumbo Inicia el camino hacia un futuro electrificado En el que mantendrá la deportividad Pero que no se limitará solo a coupés y roasters Sino también a SUVs y hasta berlinas Desde su adquisición por parte de Gilly La compañía busca reinventarse Y el nuevo Eletre es el primer paso Con sus 5 metros 10 de largo 2 metros 23 de ancho Su figura impone presencia y transmite deportividad y agresividad Concierto parecido a Lamborghini Urus El SUV estrena una nueva filosofía de diseño Con trazos rectos más marcados Y superficies repletas de aristas En el frente se destacan sus finos faros de LED Y las grandes tomas de aire canalizadores En el interior casi todo se comanda A través de la enorme pantalla central De 15.1 pulgadas Junto con los pequeños indicadores Mecánicamente dispone de dos motores Uno en cada eje Que entregan en conjunto 600 CV Puede acelerar de 0 a 100 km hora en 3 segundos Y alcanzar una velocidad máxima de 260 km hora A la hora de su recarga Posee una arquitectura apta para cargadores super rápidos Pudiendo recuperar 400 km de autonomía En apenas 20 minutos ¡W problémicos! ¡Wow! ¡W organisamos su expedition! ¡W ¡W Llega a nuestro programa el segmento de las dos ruidas De la mano de nuestro colaborador Pablo Bracamonte Que hoy nos ha preparado dos verdaderas joyas Bueno y como siempre decimos es un gusto Y estamos con Pablo Bracamonte Nueva temporada 2022 Y por supuesto sus motos de colección Son dos motos parecidas y nada que ver en definitiva entre ellas Pero si la Jaguar la 634 es una moto que es más conocida Porque es una de las que más uso yo acá en la ciudad Y esa moto precisamente es una de las que más viajo O sea que en las rutas la conocen bastante esa moto En cambio esta otra es una moto IZH rusa 350, dos tiempos también Pero desgraciadamente entraron muchas acá al país Pero han quedado muy pocas Lo clásico que pasó siempre en Argentina La falta de repuestos Algunos problemas de aduana que hubo con estas motos en su momento Y esta es una de las pocas que debe haber patentada Bueno la Jaguar fue fabricada en República de Chezcolovakia Ya no existe más República Checa ahora Checa claro Y bueno la IZH era fabricada en la Unión de República Socialista Soviética Claro O sea que tampoco es otro país que tampoco existe más Desgraciadamente en Argentina el problema se traduce en lo difícil que es conseguir los reposteríos En lo difícil de que es conseguir otra moto donante para poder poner en marcha una Por los costos que tiene en definitiva Las dos motos son dos tiempos Son 350 las dos La diferencia es que esta moto es a 12 volt Aquella es a 6 volt O sea que si pateas mal aquella te vas caminando Con esta no tanto Con esta no hay tanto drama Y que más allá de que son de una fabricación muy cercana La IZH es mucho más rústica Claro La Jaguar es mucho más detallada Claro Esos cromados son originales Estos cromados también Pero que pasa El cromado ruso es mucho más burdo Más rústico Más rústico El peso de esta moto son 40 kilos más que la Jaguar O sea que también ya para llevarla a la moto Tiene su tema Y que esta moto fue muy pensada Para utilizarla en el territorio ruso Por eso tenés un despegue tan grande Entre el guardabarro y la rueda Claro Tanto sea para nieve Para barro Para las arenas de algunos de los desiertos O sea que es una moto muy polivalente En cambio la Jaguar Es una moto que tiene muchísimas mayores prestaciones Pero esto es indestructible Está bien Del diseño no se parece a otra moto Realmente se ha logrado Son muy ellas Son muy ellas El tema de los cilindros En la posición en que está puesto Y que los dos cilindros van paralelos Hace que muchas veces la gente las confunda Uno de los grandes problemas Y charlas que yo sé tener Es de que a la Jaguar me la consideran una moto rusa Ah, claro, claro Y hasta que podés explicar un poco Que no, que se fabricaba en República de Chescovaquia Y que le explicás que no Que en realidad es la IZH Y bueno, hay veces que la gente Piensa que uno le está tomando el pelo O que no sabe lo que está hablando Pero es más La forma de poner en marcha de las dos motos Son totalmente diferentes La Jaguar con su sistema especial Que tiene de palanca de cambio Que se convierte en patada de arranque Y que a su vez es hembra de auxiliar Y la delicada patada de la moto rusa Sí Que es un poquito más Ah, rústica también Más rústico Claro, claro Es mucho más tosca la moto rusa Pero Es indestructible Claro Y ahora llega el momento De marcar nuestra primera pausa Guada Así es Y lo vamos a hacer acompañados De quienes nos visten En mi caso Jiménez de Tabita Ubicado en Pasaje Cafeto 2535 En el día de hoy Estoy luciendo este hermoso look urbano Con borcegos Pantalón engomado Luis Se viene toda la onda engomada Y por supuesto Siempre una remerita bien urbana Que no falla Para cualquier ocasión En mi caso Como siempre La gente de Fabrici Ahí en la calle General Paz 840 Hoy con este lindo uso Porque ya se empieza a arrimar el frío Y también este jean de color negro Muy lindo Este conjunto Fabrici General Paz 840 Entra a nuestro mundo Mundo Herramientas Un verdadero showroom Con una amplia variedad de herramientas Y máquinas nacionales e importadas El mejor precio de contado Y la financiación más accesible Mundo Herramientas Avenida Marconi 873 Río Cuarto Córdoba Casa Jumot Todo motor Nueva Subcurusal Banda Norte Marcelo Tidal Tear 877 Austral Automotores Cero kilómetro y usados Seleccionados multimarcas Amplio stock de autos y camionetas Financiación solo con DNI Tasa fija y en pesos Austral Automotores Avenida Sabatini 2135 Busca un callejón con salida Para disfrutar de una gran variedad de platos Cervezas, tragos y la mejor música en vivo El Callejón Restobar De miércoles a domingos a partir de las 19 En Cervantes Sur y Gobernador Guzmán Preparándote para la lluvia Ferretería El Cocito del Coso Membranas líquidas, acrílicas y poliuretánicas Pinturas y membranas asfálticas Para los días de viento y tierra Mangueras y accesorios para riego Ferretería El Cocito del Coso Padre Silvi 392 Acción vehicular Anulado y vaciado de filtro de partículas Desactivado de EGR Deslimitado velocidad final Dealer oficial Dinsport Soldaduras en acero inoxidable Castañino Chip Performance Cevixenon Iluminación vehicular y accesorios Cri-LED para todo tipo de vehículos Y maquinarias agrícolas Cosmética, automotor y mucho más Cevixenon Isabel la Católica 330 Y se hizo la luz Steel Tiger Accesorios y equipamiento para automóviles Pick-ups, vehículos utilitarios y sport Desde 1997 Produciendo calidad Steel Tiger Ruta A005 kilómetro 3.12 Estación de servicio San Cayetano Toda la línea de combustibles Acción y GNC Además Disfruta de nuestra tienda Spot Café Martín Quenón y Estrada Río Cuarto Pili Perforaciones Servicio de Hidrogrúa Venta y colocación de bombas Pili Perforaciones 3584-1192-19 Ahora en Ruta 30 Kilómetro 70 Taller Mecánico Chaul Especialista en inyección electrónica Y Common Rail Diagnóstico computarizado Tren delantero Electricidad Frenos Y además Probador y limpieza de inyectores Taller Mecánico Chaul Isabel la Católica 950 Tu vehículo En buenas manos Austro Energy Store Acumula la energía que mueve al mundo Distribuidor mayorista de baterías de marcas líderes del mercado Conocé el mundo de la batería en Austro Energy Store Ruta A005 Kilómetro 2 y medio Todo Cristal Te ofrece la más amplia variedad de vidrios Parabrisas Policarbonatos Biselados Realizamos todo tipo de barreras sanitarias Atendemos urgencias las 24 horas Todo Cristal En su nuevo local Avenida Sabatini 2051 Río Cuarto AGCR Concesionario Oficial Volvo Ponce Alineado y balanceado Y tren delantero Contamos con la última tecnología computarizada Atención personalizada Ponce Alineado y balanceado En Mártires Río Cuartenses 1470 El pasado 2 de abril Frente a un importante público Se inauguró la Plaza de los Héroes de Malvinas En las Higueras Nosotros estuvimos conversando con el Intendente Alberto Escudero Sobre este importante monumento Sobre este importante monumento Bueno, la verdad que esto surge de hace unos años atrás De pedir un avión Venimos pidiendo un avión No se daba en las circunstancias Incluso hay un proyecto Ya de hace 5, 6 o 7 años atrás En donde iba a ser puesto en otro lugar Pero como no se dio lo del avión Las circunstancias Viste, estas son de Fuerza Aérea El momento adecuado Y bueno, el año pasado Hablando acá con el Comodoro Chalvo Me dice Mirá Alberto Ahí tenemos disponibilidad Uno Y aprovecha Porque ya no va a haber más Dice Así que Viste que salieron de De circulación Se dieron de baja Los Miralles Entonces De ahí que Empecé a insistir Y bueno El año pasado En diciembre Cuando es la fiesta De Fin de año De Fuerza Aérea Viene El brigadier Solé Pablo Solé Y entonces Comodoro Chalvo Me dice Ahí tenés para pedir el avión Bueno De ahí nace el pedido del avión Indudablemente que Con una sonrisa Da como un ok Y ahí quedó Luego Esto nace nuevamente En enero Dado que se venía Los 40 años De la gesta de Malvinas El mejor reconocimiento Que podíamos hacer A nuestros héroes de Malvinas Y veteranos de guerra Y a los familiares Era Emplazar En esta plaza Este monumento Trabajamos Intensamente Intensamente Con el Comodoro Chalvo Con Juan Perot Miguel Pen Y todo el equipo nuestro Con la arquitecta Adriana Huitop Zureda El ingeniero Zureda También Y toda la parte municipal Y fuimos avanzando Y fuimos avanzando Después Dijimos Vamos a poner un plano También De Islas Malvinas Yo ya lo había Hablado Con una empresa Que tenemos aquí en Higuera Que es metalúrgica Como es Metagro Que su dueño Que su dueño es Jorge Tardit Y que también Debemos agradecerle Inmensamente Porque Aparte le dimos Un proyecto Y Jorge dice No, yo te voy a hacer Un proyecto Que es exclusivo Para estos 40 aniversarios Y bueno Es lo que hizo Que realmente Es una maravilla También El plano Y así se fueron Dando las circunstancias También Se hizo un planteo Como Doro me dice Sería muy lindo Hacer el desfile Ahí mismo Porque le estaban Pidiendo a él Gente Para distintos municipios Por la cuestión Del festejo Del aniversario De Malvinas Dice Podemos hacerlo aquí Entre los municipios De Río Cuarto Y Holbe Entonces Yo me encargué De hablar a los intendentes No había ningún problema La universidad también Y de ahí Que Todos estaban de acuerdo Nadie puso impedimento Y fuimos avanzando Y la sorpresa Fue que Este El acto Salió realmente Impecable Un desfile Que estaba Estuvo a la altura De la circunstancia Me lo decían Los de Fuerza Aérea Creo que nunca Se había hecho Con tanta prolijidad Muy muy contento Todos los excombatientes Y los familiares La verdad que se dio Un acto muy Muy lindo Y nunca pensamos En una repercusión En esta dimensión Pero Lo trabajamos Con mucho cariño Y mucho amor Ahora los invito Que no se pierdan La siguiente nota Es un artista plástico Un autodidacta Si bien realiza Artes De todos tipos Su pasión Son los fierros Bueno y nos encontramos Gratamente instalados Acá En los amigos De El Casa de Home Bar Y también nos encontramos Con un amigo Que se contactó Con nosotros Porque tiene Algo muy especial Para mostrarnos Para compartir Néstor te damos La bienvenida Al acelerador Bueno muchas gracias Por la invitación Bueno yo soy Néstor Ferreira Para algunos Soy el TACA Para otros Soy maleo Y bueno Quería mostrarte Más o menos Lo que hago Parte que es mi hobby Que lo hago de chico O sea De chico Me gustó dibujar A quien salí dibujante No sé No sé todavía Porque nadie De mi familia dibujó Y bueno Yo calculo Que soy autodidacta Digamos Porque Siempre busco La forma de mejorar Y buscar La técnica Los colores La pintura Y todo eso Voy buscando La manera De Encima soy muy detallista Busco siempre La manera De ir mejorando El dibujo Y bueno Y con esto De los fierros Mientras más detalle Mejor Para hacerlo más realista Unos compañeros míos De trabajo Son muy fanáticos De los fierros Y un muchacho Fanático De chirole De horteli Me pidió Hacer La chevy blanca Con la que salió campeón Por primera vez Horteli En el TC Y bueno De ahí Ahí viste Que tenías cualidades Para Ahí vi Que tenía Un don Para algo Los pedidos Son de acá De la ciudad De Río Cuarto O también tenés Pedido De otros lugares Empezaron Con muchos De acá De Río Cuarto Bueno Gente de Olver Amigos de Olver Y Me contactó Un chico Que fue compañero mío De la primaria Secundaria Y que actualmente Está en Arroyito Y bueno Me empezó Hace pedido Desde allá También surgieron Gente de Córdoba Capital Y también De Mendoza O sea Que ya Tus dibujos Sean Internacionales Internacionales Este puede ser Estanguet Exactamente Ese es Julio Estanguet Cuando participo En el Dakar De Perú En el año 2019 Y él tiene Uno de los dibujos Tus O sea ¿Vas a hacer Un duplicado O no? No 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 Se lo presenté Por Instagram Nada más Me dio las felicitaciones Pero no Es el único Es el original ¿Cuál es la técnica Que vos utilizas? Bueno Este Este dibujo Bueno Son obviamente Dos ondas Wave Que hago La gente Me pasa Fotos Por Whatsapp Yo les pregunto Por ejemplo Cuál es el modelo El año Y que me pase Varias fotos Más Y puede Con detalles Entonces yo voy Ayudándome Por internet También Porque por ahí Las fotos De Whatsapp Como que tienen Baja resolución Entonces Me ayudo Buscándole Los detalles A las máquinas Pero Así me manejo La gente Me manda Por Whatsapp Algo un pedido Y yo se los hago Tomo esta Que es una Es una hermosa Nave Por ejemplo Usas fibra Usas El lápiz Sí De todo un poco Hago una Una mezcla Un poco Burrida y cosas Sí uso Fibrones Uso lápices Grafito Pinturas acrílicas Hasta he usado Tinta china Por ahí Con aerógrafos Sí de todo De todo Como para que me quede Lo que yo quiero Y ahora llega el momento De marcar Nuestra segunda pausa Aguada Así es Y lo vamos a hacer Acompañados De quienes mantienen La estética Y salud De nuestros cabellos En mi casa El equipo de Saida Coffee Ubicado Sebastián Vera 338 Allí conseguirán No solamente La atención Personalizada Sino que también Los mejores productos En mi caso Como siempre La gente De Alan Perbiux En este caso Hoy me corto Beto Para vos Beto También el abrazo Grande Alan Perbiux Soremonte 630 Arrieta Arrieta Río Cuarto Córdova Además del servicio De provisión De energía La cooperativa Ofrece A sus asociados Televisión por cable Internet Vanda ancha Servicios sociales Que incluyen Cepelio Enfermería Traslados Y variedad De especialidades En consultorios médicos Centro recreativo Espacio verde Y colonia de vacaciones Continuamos Trabajando Para el desarrollo De nuevos servicios Y acompañando Al crecimiento De las hileras Cooperativa De electricidad Obras Y servicios Públicos Limitada Uniendo Higuerenses La casa Del Mercedes Repuestos Y accesorios Para toda La línea De camiones Mercedes-Benz Tres décadas De trayectoria Ofreciendo Lo mejor La casa Del Mercedes Avenida Sabatini 2410 Río Cuarto Mototrack Río Cuarto Venta de motos Cero kilómetro Y usadas Bajaj Corbel Killer Suzuki Honda Motomel Y Guerrero Accesorios E indumentaria Para cross Y enduro Lubricantes Y cubiertas Gráficas Para motos Quadris Y kartings De Akon Graphics Mototrack Río Cuarto Foderingham 126 La Cueva Del Caño De Escape Toda la línea De equipamiento Para pick-up 53 años Al servicio Del automotor La Cueva Del Caño De Escape Boulevard Ameguino 1562 Cevixenon Cevixenon Iluminación Vehicular Y accesorios Criled Para todo tipo De vehículos Y maquinarias Agrícolas Cosmética Automotor Y mucho más Cevixenon Isabel La Católica 330 Y se hizo La Luz Agrovial Fernández Venta y servicios De maquinarias Nuevas y usadas Concesionario oficial Taurus Y Ascanelli Logística Y servicios Especiales Agrovial Fernández Ruta A005 Y Arturo M. Vaz Acumuladores Magio Electrificadores Energía solar Fábrica De acumuladores Reparación Venta Y carga De baterías Acumuladores Magio Máxima Energía Irigoyen 1602 Esquina Coguas Río Cuarto Talitacum Compra Ventas Consignaciones Muebles Nuevos Y antiguos Recibimos Tu usado Permutas Aprovecha Los sábados De grandes ofertas Talitacum Maipú Esquina Sadi Carnot Ceramientos Repuestos Todo Para motores Cummins MW WM Internacional Cajas Eton Y ZF Línea Completa De repuestos Ford Y Chevrolet Zaramiento Repuestos Avenida Sabatini 1999 Catpro Concesionario Oficial New Holland Venta De maquinarias Agrícolas Nuevas Y usadas Repuestos Originales Instrumentos Para la agricultura De precisión Taller Mecánico Y Taller Mecánico Móvil Catpro Concesionario Oficial New Holland Avenida Codoy Cruz 564 Vení a probar Los mejores pollos De la ciudad Así como yo Vení al pocho Nacería Ageserre Concesionario Oficial Volvo Estación de servicio San Cayetano Toda la línea De combustibles Acción Y GNC Además Disfruta de nuestra Tienda Spot Café Martín Quenón Y Estrada Río Cuarto En Renault En Renault En Renault Minuto No te hace falta Pedir turno Cuando dejas tu vehículo Haces contacto directo Con el operador Tomamos los cuidados especiales Para realizar los 25 puntos De control gratuito Con repuestos originales Mientras disfrutas De nuestra sala de espera Sin perder la garantía Oficial Renault No es un taller Es algo mucho más rápido Renault Minuto En Río Cuarto San Martín 2181 Cima Aguer Cima Aguer Presenta el equilibrio Perfecto entre diseño Y calidad Desde la selección Y combinación De materiales Hasta su anclaje Estético Y la versatilidad De adaptar Cada modelo A tu estilo Sos único Y singular Sos Cima Encontralos en Óptica Luz Ferrando Sucursal Centro San Martín 124 O Sucursal Golf San Martín 2750 Río Cuarto Pablo y Luis Andan de visita De nuestros amigos De Rey Equipamientos Veamos que nos tienen preparados Para hoy Bueno, muchas gracias Guada Y es cierto Como siempre Cada sábado De cada mes Estamos visitando A un amigo Y en esta ocasión Estamos visitando A Ariel De Rey Equipamientos 4x4 Ariel Luis ¿Cómo va? Buenas tardes ¿Cómo andan? Un gusto Como siempre Venir acá Igualmente Siempre nos sorprendes Con novedades ¿Qué tenés para ver? Siempre tenemos algo Algo Algún Algún Elemento Para Pero para bueno Para mostrarle a la gente Para 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 ofrecerle Exacto Bueno y en este caso Estamos con un Esto se llama Cubre semieje O cubre fuelle Es indistinto La forma de decirle Qué bueno Y esto como verán Bueno Es una chapa Bien generosa Que Se utiliza Generalmente Para las Camionetas Que la someten A trabajos Rurales O Claro Yo me meto Suponamente En un lote De De algún lugar Del campo Y este El Guardapolvo Del semieje Está muy expuesto ¿Cierto? Exactamente Exactamente Este es un elemento Específicamente Para ser usado En esos casos ¿Verdad? Uno se mete Como decías vos Luis En un lote Donde hay cañas Entonces Y eso puede producir La pinchadura Del guardapolvo O el fuelle Comúnmente Que le decimos Y eso bueno Va a generar La pérdida De la grasa Que lleva adentro Y en un futuro No muy lejano Porque se va metiendo El agua y demás Va a romper El semieje Que estamos hablando Un semieje De una camioneta Aproximadamente 25 o 30 mil pesos Perfecto Perfecto Esto no tiene Absolutamente Nada que ver Con lo que es El cubre cártel Que mostrabas El otro día Esto es Un elemento Completamente diferente Que va justamente Protegiendo Los semiejes Exactamente Exactamente Si, si Es un elemento Muy similar Al cubre cártel De hecho La función Sería la misma En este caso Va a proteger El fuelle O el guardapolvo Como le decimos Habitualmente Y no Impide Para nada Y no se toca Para nada Y no se modifica Para nada Ningún formato De fábrica O agujerear O agujerear algo No, no Para nada En absoluto ¿Qué tiempo lleva La colocación? Y aproximadamente Estamos hablando De 40 minutos Ah, es rapidísimo Bastante Bastante rápido Yo como cliente Te traigo la camioneta Te digo Ariel Quiero colocar Los cubres Cárter No Los cubres Fuelles Fuelles Y me quedo esperando Exactamente Si, si, si No hace falta Ni que se muevan Del local Lo esperan acá Directamente Y en 40 minutos Se van con el vehículo Ya equipado Para ser sometido A las tareas más Como siempre decimos Y veo La calidad Del material Que es un material Realmente Yo diría Hasta exagerado Para la función Que va a cumplir O sea Sobra 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 Notablemente Si, si Claramente Si, pero bueno Por más No peca Exactamente Porque a lo mejor Una piedra O algo Que también Si, uno dice Uno la mete Un lote Una caña O una rama Pero bueno Esto también Puede ser Una piedra Un hierro De punta Entonces esto Va a soportar Tranquilamente Cualquier embate De algún tipo De esos elementos Hablamos recién De costos De un semieje Que valor Tiene este producto Este producto El juego Obviamente Para cada rueda Estamos hablando De un costo De 9 mil pesos Claro Contra Les decía recién Entre 25 A 30 mil pesos Por semieje O sea Estamos hablando De un juego De semieje Estamos hablando De los 60 mil pesos O sea Con 9 mil pesos El juego Yo salgo Con un protector En 40 minutos Exactamente Todo el tema Solucionado Atentos Para aquellos Que tienen camioneta Y la someten Trabajos rigurosos Esto es un elemento Sumamente necesario Somos representantes De Braco Acá en Río Cuarto Exactamente Sí, sí Representando La prestigiosa marca Como siempre decimos Y ubicados Antes que me lo pregunten En la calle Roma 2080 En el acceso Oeste A la ciudad De Río Cuarto Perfecto Otro elemento Sumamente necesario Que ustedes pueden encontrar Acá En Rey Equipamientos 4x4 Ahora regresamos A las dos ruedas Junto a Pablo Bracamonte Y sus motos La IZH No Te das cuenta Que es una moto pesada Que lo que pise Pisa ¿Viste? Pero Es más cómoda La posición de manejo De la IZH Bien Es más cómoda En ese sentido Nada más En la comodidad De ir sentado Pero después Por maniobrabilidad La Jagua Claro Más práctica Esta Aparte Yo esta moto La tengo más pensada Para ir a algunos encuentros Para viajar Por eso Bueno Tiene el parabrisa Que no es de ella Y tiene atrás Una baulera Pero Después está todo original Está Seibol Incluso esta moto Que esa es una de las De las maravillas De que sigue estando Seibol Tuviste que restaurarla ¿La conseguiste así? Contame Esta moto La conseguí bastante entera Tiene donantes De otra IZH Que tengo la posibilidad Todavía de volverla a armar Porque con el paso De los años Fui consiguiendo Los reapuestos Para armar la otra Pero Esta moto Tiene una particularidad Que demuestra La concepción rusa Para muchos vehículos Esta moto Se fabricó De manera Bicilíndrica Como está acá Y a su vez Se fabricó Monocilíndrica Dos tiempos Tres cincuenta Bien Tengo una En Cajaba Está todavía Cero kilómetros La moto Es bestial Ver un motor Dos tiempos Monocilíndrico De trescientos cincuenta Centímetros cúbicos Es Tremendo Es raro Es raro Sí, sí, sí En los años sesenta Tuvo muy buena Repercusión Lo traía la gente De Roberto Y Víctor Martínez De Buenos Aires Y tuvo muy buen Servicio técnico Muy buena respuesta De esta gente Claro, porque Es más vista esta moto Sí Uno la tiene vista Muchísimo más vista Y marcó una época También, ¿no? Marcó una época El problema De hecho a vos La gente te conoce También como Hawaman Como Hawaman El tema de las motos Hawa Fue de que Tuvieron que competir En un segmento En el cual quedaron Totalmente desfasadas Claro Que fue el segmento De cuando empiezan A ingresar Las motos japonesas Japones, claro Y si vos paras Una moto de esta Al lado de una Honda 400 Más o menos Que son de las primeras Que empiezan a aparecer Ya está todo dicho No tenemos que explicar más nada Esta moto Esta moto Es rústica Esta moto Anda Y va a seguir andando Pero son Más allá de que son Concepciones similares La calidad técnica Que tiene la Hawa Está muy lejos De lo que es La moto rusa Que tiene que ver También con Lo conceptual Del propio país De la industrialización Del propio país ¿No? Por eso decíamos recién Que tienen Su propia identidad Y se diferencian Una con respecto A la otra Así es Sí, sí, sí Se pueden ver En detalles técnicos Hasta en la pintura Las dos motos Tienen las pinturas Prácticamente originales Vos fijate Que en muchas partes La pintura negra Del cuadro De la IZH Ya no existe más Claro No tiene ni tratamiento Debajo del cuadro De la pintura Es directamente aplicada Pintaban directamente Sobre lo que había En cambio La Hawa Ya tenía un tratamiento De pintura Muchísimo mejor Es más El cuadro está pintado En epoxi Originalmente Pablo Como siempre Es un gusto Porque uno aprende Yo la verdad Que es la primera vez Que veo esta moto rusa Hawa ya la tenía vista Y creo que A nuestros amigos Televidentes También Les atrae Este segmento Justamente Por lo que uno Puede llegar a aprender Dentro del marco De las posibilidades En ocho minutos Que nos da la televisión Los tiempos Son Reales Y cortitos Pero bueno No podemos hablar Todo un bloque Solamente de una moto Pero Lo que hay que tener Muy en cuenta Que es lo que yo siempre digo De que hay que ver La historia de cada moto Muchas veces Yo veo gente Que me ve Andando en una moto Vieja Y se ríen Porque voy Renegando Voy con los pantalones Suyos Con las botas Llenas de aceite El que anda En una moto Antigua Sabe que va a salir De su casa Relativamente limpio Y va a volver Como vuelva Como vuelva O sea que hasta Te puedo devolver Caminando Caminando Claro Exactamente Bueno Pablo Muchísimas gracias Y hasta el próximo Encuentro Así será Luis Y ahora llegó el momento Guada De marcar Nuestra tercera pausa Así es En mi caso Lo voy a hacer Acompañado de Joyer Y ubicada en Dianfunes 79 En el día de hoy Me hizo este Semi permanente Luis Con mucho color Para levantar Este otoño Bien Guada Y en mi caso La gente de Secrets Con esta linda Remera Y tiene una gran Promoción Para todos aquellos Que tengan Tarjeta naranja 30% De descuento Sin límite De reintegro Secrets Sobremonte 1066 Cantores Sociedad Anónima Concesionario Oficial De camiones Y vans Mercedes Benz Venta De repuestos Originales Taller Oficial Cantores Sociedad Anónima Ruta 8 Kilómetros 608 Río Cuarto Busca un callejón Con salida Para disfrutar De una gran Variedad de platos Cervezas Tragos Y la mejor Música en vivo El Callejón Restobar De miércoles A domingos A partir de las 19 En Cervantes Sur Y Gobernador Guzmán Auto Fox Compra Venta Permutas Consignaciones Multimarca De cero kilómetro Y usados Financiación Solo con DNI Hasta en 36 Meses Tasa Fija Y en Pesos Auto Fox Te esperamos En Avenida Sabatini 2099 Esquina Juan B Justo Herramientas Eléctricas Bosch Skill Herramientas De mano Hamilton Bolleros Eléctricos Mandinga Línea Completa Siloc Suprabond Poxypol Pegamentos Y aditivos Sica Takurú Cerecita Ferretería El Cocito Del Coso Padre Silvi 392 Murray Transportes Y Servicios Ruta Nacional Número 8 Kilómetro 608 La Casa de las Baterías Venta de baterías Arranques Y alternadores Líneas de faros Y barras LED La Casa de las Baterías Avenida Sabatini 3060 Sueño Ideal Representante Exclusivo De colchones Taurus Somiers Blanquería Decoración Y Deco Home Además Atención Personalizada Y post-venta Para vos Que te gusta Descansar bien Sueño Ideal Juan José Castelli 1395 Local 3 Desde el momento En que comienza tu día Estamos al lado tuyo Vamos caminando Juntos a paso firme Es por eso Que estamos mejorando Día a día Tenemos las mejores herramientas Grandes valores Y muchas ganas De seguir siendo líderes En maquinaria agrícola Somos Centraco Casa Central Montemaíz Teléfono 3468 47 21 158 Sucursal Canals 3468 59 75 47 Y ahora Una nueva sucursal JCB En Córdoba Capital 351 850 49 37 mpdmotopartes.org Fábrica y venta mayorista de accesorios A indumentaria para motos También venta minorista de accesorios Repuestos a indumentaria mpd-motopartes.org mpd-motopartes.org Colón 261 La cocina de margaría La túa cocina de margaría El mueble de tus sueños El mueble de tus sueños Te lo hacemos realidad Ahora en Ruta 30, kilómetro 70 Cristal Hogar Cristal Hogar Vidrios Espejos Muebles de vidrio Mamparas para baños Marcos para cuadros Biselados Cristal Hogar Boulevard Roca 420 Casa Jumot Todo motor Nueva sucursal Banda Norte Marcelo Teda Altear 877 Para llegar a tu cero kilómetro O usado confiable Vení a vernos Rubén Cañolo Multimarcas Lo tiene Los usados en el mejor estado O el cero de la marca que querés Rubén Cañolo Multimarcas San Martín 2191 Río Cuarto Teléfono 0358 4633 598 Rubén Marconi Ventas de implementos agrícolas Y repuestos Concesionario oficial Mainero Bertini y Musilo Servicio post-venta y repuestos Rubén Marconi Ruta A005 Kilómetro 3 2708 Mi nombre es Daniela Bello Soy coordinadora del IPEN 407 Anexio Cinega de Allende Contar con una herramienta Como la conectividad para los chicos Es fundamental Y es un avance Muy grande Con respecto A los aprendizajes de los chicos Entre todos Hacemos el tendido De fibra óptica Para que todos los cordobeses Puedan acceder al wifi Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos Hacemos Federico Di Tomaso Viene del automovilismo De competición Sin embargo Acaba de terminar Sus estudios De diseño Y desarrolló Un increíble proyecto Nosotros Estuvimos conversando Con él Para saber De qué se trata Bueno Estamos Con Federico Di Tomaso Te damos La bienvenida A nuestro programa La verdad Que es un gusto Tenerte acá con nosotros Federico Gracias Por recibirnos Hola Luis Muchas gracias a vos Por la invitación Un gusto Sí, sí Nosotros Tenemos un taller familiar Ya el tema Vinculado A lo que es El automovilismo Más que nada Viene de muchos años Mi papá Tuvo su primer taller A los 22 años Ya tenía su taller propio Pero desde chiquito Ya había empezado Trabajando con camiones Con mi tío Y bueno Pasión por los fierros Él empezó armando Primero Sus primeros falcons Que en principio Eran los que tenía mi abuelo Y él se los iba sacando Para armar Fue creciendo el taller Mi hermano mayor Se sumó al taller Luego me sumé yo Hoy Tenemos un taller grande Muy bueno Seguimos en el mundo De la competición Tanto en las picadas Ahora tenemos también Algunos autos de circuito Tenemos una buena trayectoria En lo que es Lo que es el automovilismo Y también estamos Mucho En los últimos años Con lo que son Trabajos a pedido De autos especiales Restauraciones Estamos mucho En este tema Ah que bueno Eso está muy bueno Como te digo La parte técnica Yo ya la tenía dentro Ya la vivía Quería ver La otra parte La parte artística La parte del diseño Cómo llegar a un producto De los que a uno Lo atrapan ¿No? A menos de lo que a uno También lo apasiona Que es la parte De la performance Quería ver El combo completo Por eso en su momento Empecé a averiguar Me di cuenta Que me gustaba El diseño Me gusta el diseño Y vi con Con el ITM Que en ese momento Recién estaba empezando Como una carrera De diseño industrial Orientación vehicular Bueno y vos Ya terminando casi tu carrera Trabajaste en un proyecto Muy interesante En motivo de esta nota De este encuentro Trabajaste en el desarrollo De un vehículo Si se quiere Con una mirada A lo mejor Un poco más adelantada De esto que estamos hablando ¿No? Contanos un poco De ese proyecto Claro Sí, sí, sí El proyecto Que es lo que me pidieron En la tesis Tenía que proyectar algo Futurista Se puede decir De acá cinco años Que sea realizable Y Por decisión propia Decidí dejar las cuatro ruedas Salir de la zona de confort Bien Y empecé a pensar Por dónde ir Dije Dije bueno Antes de pensar Por dónde ir Qué es lo que quiero solucionar Vivo en Capital Federal Es muy complicado El tránsito Dije bueno Cómo se soluciona Moverse rápido Internamente en la ciudad Por el piso No se puede Vamos por el aire Y ahí fue donde Donde empecé a pensar Para dónde quería ir Con el proyecto Empecé pensando Por helicóptero o no Era algo demasiado tradicional Si bien yo no soy Un tipo muy futurista Eso ya era demasiado Tradicional No podía romper Ningún esquema Y empecé Por un helicóptero De doble hélice Después al meterme Un poco más En la parte técnica De ver Cómo se podía Hacer funcionar Hacerlo eléctrico Para disminuir el ruido Pero de esa manera Los motores Y las baterías Eléctricas Necesitaba Para sólo Dos rotores No No iba a poder Funcionar correctamente O por lo menos No con las tecnologías Que hay ahora O se vislumbran A poco tiempo Y ahí empezó El camino Del quadcopter Agregar dos helices más Y en vez de ser 100% eléctrico Es un desarrollo híbrido Utiliza un motor Sólo para mantener La Para mantener La carga de las baterías Es casi Estacionario El motor de on Está bien Y esto tiene que ver También con la autonomía Propio del vehículo En el aire ¿No? Exactamente Sí Es un vehículo No pensado Para viajes largos O sea No te podría ir A visitar a vos Hasta Córdoba No podría No podría llegar Pero sí Es como te digo Es interurbano Está pensado para Uno llega a un aeropuerto Llegar rápido A cierto punto de la ciudad De cierto punto de la ciudad A otra ciudad cercana Hacer pequeños saltos Digamos Interurbanos El habitáculo Está preparado Para el piloto Por supuesto Que es una persona Que tiene que tener Conocimiento A cabo de vuelo Porque viene a ser Una aeronave Y un pasajero ¿Verdad? Esto es así Exacto El habitáculo Está pensado Para dos personas Uno el piloto Uno el acompañante El espacio Es generoso Para esas dos personas Pero también se busca así Para no generar Una sensación de encierro Que suele pasar En aeronaves pequeñas Yo para este proyecto Fui a ver Varios helicópteros Para ver Justamente Como no es mi ámbito Ver qué pasaba ahí Y si bien uno se sienta Está cómodo En un helicóptero Es chiquito Es un auto de carrera Entonces para Un transporte Más amigable Agrandamos un poco Los volúmenes Para dar una sensación De mayor espacio El impacto fue bueno La verdad que fue bueno Porque Digamos que no era El mejor estudiante Pero bueno Con este proyecto De presente Se sorprendieron Porque acá realmente Dejé todo ¿No? Qué bueno Agradecemos tu tiempo Agradecemos que hayas Compartido Este pequeño Momento con nosotros Y bueno Compartido tu proyecto Federico Muchas gracias Luis Gracias por Invitarme a participar Del programa Y por Por mostrar este producto ¿No? Que bueno La verdad que Me pone orgulloso Porque como te digo Quise romper el molde Salí totalmente Lo que a mí me gusta Y parece que Que gustó Que está bueno Así que Eso Eso Me reconforta Un agradecimiento Para Callejón Restobar Por prestarnos Sus instalaciones Para desarrollar La nota Junto Néstor Y sus increíbles Dibujos Tengo reglas Tengo Plantillas Con curvatura Así que bueno La voy llevando Y otra Que tengo un poco De habilidad Manualzada ¿Te hubiera gustado Estudiar la carrera De diseño Suponete Diseño Industrial Y ser un diseñador Tipo Tipo Pagani Digo Para no quedarnos Chiquito Sí En una época Más de un par De voces A un programa De Buenos Aires Que sorteaban Para ir O sea Sorteaban Elegio Para Un curso De diseño Allá en Italia Pero No quedé Claro Claro Porque bueno Es muy grande El volumen De personas Que se presenta Sí Hay mucha Calidad En la calle Bueno Y tenés alguna Pintura De todas las pinturas Que hay acá Que sea tu preferida O de las que hayas entregado Tenés una Que le tenés Un particular cariño No A casi todas Las trato por igual O sea No tengo nada Nada La que me costó mucho Fue por ejemplo La de Julio Stanget Claro Porque tiene muy mucho detalle Tiene muy mucho detalle No Y otra Bueno Que ahora Estoy realizando otra Que es la moto La VNL Y aquella La del cuadro Que también Tiene muchos detalles Néstor Y te quería preguntar Tu familia Que dice A todo esto Te Apoya Te acompaña Que dice tu familia Y sí Sí, sí No le quedó Otra Pero Sí, sí Y Mi hijo Por ahí También Sigue un poco Los pasos Porque él También Es dibujante Y dibuja Bastante bien Pero no En estos estilos Así De fierro De automot Sino ya En más Personajes Anime De ese estilo Además le decimos a la gente Que no solamente Te dedicas a hacer dibujos De fierro Sino también De otras cosas Nuestro programa trata de fierro Pero también Por qué no Mostrar alguna de tus otras Cualidades Y habilidades Haciendo Haciendo dibujos Sí O sea Bueno De todo un poco Lo que se puede Se va haciendo Claro, claro Está bien Sí Bueno Estos son Casi De mis inicios Cuando Empecé Cuando empezaste Cuando empecé A querer A hacer algo Artístico Por decirlo así Está perfecto ¿Alguna Anécdota que Recuerdes Así Gratamente Que hayas vivido Con el tema De dibujos Sí Tengo Bueno Tengo Un muchacho Amigo Hermano De Alma De Olver Que bueno A él Le hice Un Fortaunus Y Dibujé O sea En En Complicidad La señora Con la madre Me pidieron Secretamente Que le dibujara A él Con una Con una Pariente De él Con dos fotos Diferentes Y bueno Las mezclé Hice el cuadro Y bueno Cuando se lo presenté Se re emocionó Que guay Que guay Que guay Bueno No lo esperaba Obviamente no lo esperaba Principalmente Ustedes Que me dieron La oportunidad De Bueno De presentar Todo esto De mostrar Lo que hago Lo que me gusta Y bueno Un agradecimiento A toda Mi familia Que siempre Me apoyó Mis amigos Y nada Y si Bueno Si quieren Estoy en Instagram Que si me pueden Me pueden buscar Por ahí Por privado Néstor Fue arreglo 75 Y bueno Nada más Néstor Muchísimas gracias Por compartir Con nosotros Y también Muchísimas gracias A la gente Del callejón Restobar Que nos prestó Gentilmente El lugar Y ya Estamos llegando Casi al final De este programa Así es Y tenemos Saludos Para enviar Luis Si Saludos De cumpleaños ¿Querés empezar vos Guadá? Voy a comenzar Yo con un saludo Muy especial Para mi padrino Julián Wagner Bueno Para una seguidora Muy fiel De nuestro programa Para Potota El abrazo grande Estuviste cumpliendo años Un abrazo Para Diego Bastos Bueno El otro día Me equivoqué Dije Para Matías Irusta Me reclamó Con toda razón Es Mateo Irusta El nene De 9 años Que siempre No sigue tan bien Estuvo cumpliendo años El abrazo grande Y para una amiga Muy cercana Eliana Gómez Feliz cumple Querida amiga Perfecto Y como siempre Decimos Si hablamos de amigos ¿De quién estamos hablando? De Relojería Ancelini Ubicado ahí En la calle Constitución 853 Galería del Cine Local 8 Única dirección En el día de hoy Luis Estoy luciendo Este hermoso conjunto Punto de plata De plata 925 Con dije de cristal Subarovsky Y toda la línea Brillo En mi caso Guada estoy luciendo Un reloj Rectangular Casio De acero Sumergible Con calendario Y ahora Y ahora llega el momento De marcar nuestra Primera guada ¡Tarán! No soy yo Nuestros amigos Que se suman A la familia Como Tyson Y toda la línea Brillo ¡Tarán! ¡Tarán!